muy buenos días a todos martín terra vas a concluir o no el castell beach señores estamos aquí soy fabriz hernández estamos aquí a las 54 45 en el castell beach donde se puede hacer la renta corta nosotros hoy por hoy no vamos a hacer el reporte de la venta de la renta igual que lo hacemos siempre pero vamos a hacer el reporte del castell beach para saber lo que pasa con el de velo pero que nosotros sabemos que hay una oferta pues está en el edificio sabemos que todavía la asociación está continuando la obra aquí en el castell beach tenemos un generado dos generadores se ve aquí a la foto a la pantalla que alimentan el edificio antero porque sabemos que hay un fallo en el panel eléctrico y que estamos esperando la pieza también estás haciendo la piscina acá se ve a la foto se ve la hierba que está para ahí ahí se ve a la foto también está continuando a modificar el edificio a mejorar el edificio que eso está muy bueno si no se hace la venta señores martín tera como se ve aquí a la pantalla dice que está preparando el más más proyecto de su carrera eres el castell beach no sabemos puede ser que es el proyecto que estás ahí en con el club a veremos por un momento lo que sabemos es que no tenemos 96 por ciento de la ley del condominio para tener el acuerdo para vender la due diligence está hasta el 31 de enero vamos a ver lo que pasa señores ustedes quieren invertir ves la inversión que se puede hacer ustedes quieren invertir a un apartamento en miami un apartamento de inversión un apartamento que da dinero cada día un apartamento que dan cash flow como dice aquí los americanos ves el macadamia de youtube clic en subscribe te vas a ver nosotros estamos haciendo el reporte de este edificio cada semana cada jueves nosotros hacemos tú puedes recibir directamente la alerta suscribir a mi cadena de youtube es completamente gratuita así tú puedes saber exactamente lo que pasa no solamente en el castle beach porque nosotros estamos haciendo también de otro edificio continuamos con esto tierra decía aquí se ve a una interviu de diría al deal que él está pagando 200 dólares una cosa que vale 100 dólares y los dueños pide 300 dólares tiene completamente la razón no entendemos que no tenemos la mayoría aquí de los dueños señores ustedes quieren comprar un departamento ustedes quieren vender su departamento vas a la página web del castell beach te vas a dar cuenta porque nosotros estamos haciendo el reporte hace más de cuatro años www punto castell beach web post puntocom y abonate a mi cadena de youtube es completamente gratuito así te vas a recibir una alerta cada vez que yo pongo no solamente del castell beach pero de bastante edificio que estamos haciendo el reporte a la playa señores has visto la obra se está continuando en el castell beach la oferta está caminando todavía en el castell beach y los dueños continúan alquiler el departamento y hacer dinero es por eso que usted quiere comprar un departamento o vender su departamento no lo vendes así un departamento vale una cuota de dinero no vale tampoco igual que yo estaba diciendo tierra no vale 300 una cosa que vale 100 entonces antes de poner tu departamento que se queda seis meses nosotros esta semana habíamos mandado un departamento en tres días si se queda al list en tu departamento más de tres meses algo hay que falla de un mercadeo por precio por departamento pero le falta el análisis directamente de un profesional para que te ayude señores nosotros estamos aquí para ayudarte tú puedes también llamarme o mándame un texto mándame un whatsapp 786 603 0184 señores ustedes tienen todas las herramientas te voy a dar al tanto del castell beach que es un ejemplo muy bueno nosotros estamos haciendo el reporte hace más de cuatro años atrás entonces más de 1300 vídeos no solamente del castell beach pero del reporte de los intereses de la progresión la bajada la subida cómo comprar un departamento vas a la cadena de youtube te vas a dar cuenta y te puede hacer tú mismo tu conocimiento estamos aquí para ayudarte tú puedes conectarme cuando quieras para vender tu departamento para tener el análisis esto yo lo hago completamente gratuito para hacer el análisis de tu departamento es saber exactamente el precio que tú lo tienes a poner a la venta si quiere venderlo y al revés a hacer un estudio si tú quieres comprar un departamento aquí la playa se mueve mucho es un mundo completamente diferente no comparen la subida la bajada de los precios señores aquí nosotros trabajamos más de hace cinco años en este sitio estamos aquí cada día haciendo el reporte el análisis cada jueves para servirte escucha a ver si ustedes necesitas directamente ponerte en contacto conmigo muchísimas gracias también a este vídeo y nos vemos por supuesto la semana que viene clica en mi cadena de youtube así tú puedes tener la recta al momento que yo voy a poner la vídeo en línea muchas gracias buen fin de semana para